Viento que viene de la montaña 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 Vuela, 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 vuela Viento que viene de la montaña Viento que viene de la montaña Viento que viene del mar Viento, traenos libertad Vuela, 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 vuela con nosotros Vuela, 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 vuela con nosotros Viento, viento, que viene del desierto Viento, viento, daenos el silencio Viento, daenos el silencio Viento, daenos el silencio Vuela, 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 vuela con nosotros Vuela, 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 vuela con nosotros Vuela, 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 vuela con nosotros Viento, viento, que viene del desierto La selva, mintón, traenos la memoria, mintón, que viene de la selva, mintón, traenos la memoria. Vuela, 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 con nosotros. Vuela, 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 v La luz, la memoria, la luz, la memoria, la luz, la libertad. Vuela, 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 volar con nosotros. Vuela, 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 volar con nosotros. Viento que viene del mar. Viento traernos libertad. Viento traernos libertad. Vuela, 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 volar con nosotros. Viento que viene del asiento. Viento, viento traernos el silencio. Viento, viento que viene del asiento. Viento, viento traernos la memoria. Viento, 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 v ¡Gracias! ¡Gracias!